Me llaman, me dicen, oye Venti, que tu papá se quemó, reventaron los dos autos y la casa se está quemando. Es el comienzo del relato de Elia, vivo testimonio junto a estas imágenes de una experiencia traumática para toda su familia, el vecindario de calle Santa Marta en San Bernardo y claro, para su protagonista, Armando Álvarez Hidalgo. Con 76 años, este forzado guardia de seguridad adquirió hace solo días su nuevo auto, un Nissan March del año, que el pasado 3 de febrero decidió hacer partir desde su garage, procedimiento que no revestía complejidad alguna, pero que terminó en una inexplicable explosión. Desesperado llamado de Armando, quien salía envuelto en llamas y en evidente estado de shock, a esa altura era su vida la que estaba en juego, y afortunadamente hubo quienes lo advirtieron. Se sacaron las casacas y lo apagaron, después llegó un chiquillo de aquí, sacó al inspector de su auto, porque también tienen auto, y con ese lo terminó de apagar, porque él estaba, estaba ardiendo en llamas y pedía a usé, y lo gritaba, ¿qué está ahí? Y la gente, los chiquillos se lo empezaron a apagar con tierra, y después con el inspector lo terminaron de apagar. La tranquilidad de Nora, esposa de Armando, responde al estado de shock por el que pasa hoy toda la familia. Lo cierto es que tras ser literalmente rescatado de la muerte, se constató que terminó con el 65% de su cuerpo quemado. Inicialmente fue trasladado en riesgo vital al hospital El Pino, pero su complejidad ameritó el traslado a la exposta central. Su cuadro es gravísimo. Habían dicho que él probablemente no pasaba la noche, porque él está con una droga. Es una droga que lo está manteniendo vivo. Ya casi vive el minuto a vivo. Por eso le digo, no estamos viviendo el minuto, estamos viviendo el segundo a segundo, porque él en cualquier momento hace un paro. Oscuro panorama para Armando y su familia que aún no encuentran explicación para un estallido que además dejó toda la parte delantera del auto destruida. Ellos tienen claro a quién responsabilizar. La automotora y la persona que pusieron la alarma. Porque estos autos no vienen con alarma. Estos autos se los instalan la alarma, yo creo que acá, cuando llegan acá. Tesis de una falla en la alarma del vehículo que intentamos aclarar con la automotora Pompeyo Carrasco, distribuidor oficial de Nissan en Chile, y donde esta familia adquirió el auto. Sin embargo, se negaron por el momento a entregar una versión. Sí dieron a entender que junto a la investigación formal de carabineros y la fiscalía harán una propia. El abanico de probabilidades es amplio. Sin embargo, la falla eléctrica es un aspecto fuerte a indagar como causa probable. Toda esta evidencia que se levantó relacionada con la parte eléctrica del vehículo fue levantada en el sitio de suceso, fue derivada a los respectivos laboratorios dentro del departamento de criminalística, para posteriormente dar una respuesta a la fiscalía cómo se llevó a efecto esta iniciación del fuego. Y para dilucidar eso, vital también resultarán las explicaciones que las próximas horas pide la fiscalía occidente de la misma automotora Pompeyo Carrasco, drama familiar que tiene como víctima a Armando Álvarez, condición crítica de este trabajador y guardia de 76 años que sigue dando la pelea por sobrevivir.